Internet está cambiando nuestra forma de comprar y adquirir productos. Cada vez son más los usuarios que utilizan la red para hacer sus compras y evitar largas colas de espera o tener que cargar con un paquete hasta casa. Son muchas las tiendas las que dan la opción de realizar un pedido a través de Internet. Los clientes van a la tienda, ven el producto y luego lo compran a través de la red. Esta nueva tendencia se la conoce como showrooming. Sin embargo, hay quienes no realizan estas operaciones por temor a que sus claves bancarias circulen por la red. De hecho, solo un 24% de los usuarios móviles prefiere pagar con sus dispositivos. Para solucionar esta barrera existe MyMoid, un servicio de pago por móvil muy fácil y seguro. Se trata de un sistema rápido de pago, algo que es muy beneficioso para los negocios ya que mantiene la ventaja de la compra por impulso. Este nuevo sistema frena toda la posibilidad de fraude. Aunque el showrooming sea un término todavía desconocido, es un hábito que genera el 50% de las compras online a nivel mundial. En España supone solo un 4%. Aquellos que usan el móvil para realizar sus compras encuentran en esto importantes ventajas. Les permite comparar precios de un mismo producto para finalmente adquirir el más barato. Son ellos, los hombres, los que llevan a cabo mayoritariamente estas compras, jóvenes de entre 18 y 34 años con un poder adquisitivo medio alto. Lo cierto es que el showrooming provoca la evolución en la forma tradicional de venta. Los locales se irán perfeccionando obteniendo canales digitales de venta, así como mostrando un amplio catálogo de productos muy competitivos que satisfagan las preferencias de los clientes. De esta manera, los empresarios podrán conservar la tienda física donde se lleve a cabo la muestra del producto, aunque finalmente el cliente lo adquiera por internet.